Bueno, como ya se vienen las fiestas patronales de aquí de la Comunidad del Chorro del Carmen, nosotros ya venimos hace ya dos temporadas atrás, haciendo lo que es la carrera de ciclismo, esta sería ya la tercera temporada, entonces estamos queriendo ya mejorar de alguna manera la ruta y la carrera, poniéndole un poquito más de dificultad y metiendo ahí un poquito más de recursos para que esta carrera de aquí en adelante se vaya quedando fundada aquí en el Chorro, que tengamos una alternativa más para la juventud, para los jóvenes que vengan y disfruten de las rutas, de los circuitos y que más que todo que tengan un momento de esparcimiento. Esta carrera será el día domingo 21 de julio, tenemos un recorrido de 22 kilómetros, la partida será desde el Centro Cantonal de Girón, desde el Parque 25 de Junio, seguiremos por la vía San Fernando hasta San Gerardo y luego tendremos el retorno por lo que es Cristal, Pucalpa, Fátima y nuevamente subiremos de lo que es la Comunidad del Chorro, que estaría la meta en la parte de acá arriba. Varios tipos de pista, es montaña, hay pendientes hasta de dos dígitos, de 19% o 20% de pendiente y lo mismo, bajada también es camino de lastre y camino de asfalto, entonces tiene que venir la gente preparada con bicicletas ya adaptadas para ese tipo de terrenos también. Va a haber una ruta de los niños también, que es justamente desde Girón y la llegada es hasta aquí, hasta la Comunidad del Chorro del Carmen. Va a haber más o menos unos 1.500 dólares en premios, va a haber entre las diferentes categorías. Las descripciones serán vía WhatsApp, van a tener un costo de 8 dólares los adultos y 5 dólares los niños. Más o menos será hasta el 15 de julio las descripciones, que se cerrarán las descripciones de ahí. ¿Qué categorías habrán? Categorías adultos, categoría mujeres y la de los niños, más o menos desde los 10 años hasta los 15 años de edad, más o menos. Habrá 100 camisetas para los 100 primeros descritos. Tendrán una camiseta, también habrá lo que es un premio de montaña, es una nueva modalidad que estamos poniendo ahora, que logra coronar lo que es la parte alta de lo que es San Gerardo, será el ganador del premio de la montaña. Es muy bonita la ruta, exactamente, justamente bajando a la parte de lo que es Cristal, se aprecia lo que es todo, lo que es Girón, lo que es el Chorro, lo que es los valles, hay una parte también que se ve lo que es San Fernando, también arriba. Al final de la carrera habrá un sorteo de una bicicleta, para todos los participantes se sorteará una bicicleta, para los que deseen participar en esta carrera, que vengan, que disfruten, que conozcan nuestra tierra, y que disfruten más que todo, porque el deporte es disfrutar. ¡Gracias!